No, tengo tres recortes, son chicos, en realidad me tomaron uno solo, pero son tres recortes de chapa. Por eso estaba en precio, porque son de 100 pesos a la uva. Bueno, ¿sabes qué? ¿De qué? ¿Es de oro? No, no son de oro, lo que cuenta es que tiene símbolo nazi, señor. Claro, pero si tiene símbolo nazi, escóndalo, no lo muestre. No, pues yo lo vendo. Es la antigüedad que vendo, señor. Es una antigüedad, está bien. Pero durante la guerra, todo tenía... Mire, yo no sé nada de mi región ni lo pasado. Yo compré una máquina de minería y venía envuelto con ese contágeno. Recorté la chapa y vendo la antigüedad, señor. Quiere decir que usted me salió al cabo del tiempo. Bueno, no, 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 no. De vuelta, Roberto. De vuelta.